La Fuerza de Seguridad presente, los soldados están siempre, son los que custodian las urnas, te dicen adelante señor, vaya pasando, no, no, usted todavía no, haga un lugarcito. Elisa Kirchner es candidata a gobernadora, por primera vez en su provincia. Bueno, ahí está, a ver si ha votado este señor, ahora le toca a un señor de seguridad, habrá dicho, ¿me puedo tomar unos minutos para ir a votar? ¿Eso te lo autorizan? Si estás en seguridad, bueno, no sé justo en seguridad, porque veo la campera de este señor. Pero, ¿cuánto te dan, Franchi? Trabaja 12, y te dan ahí una horita como para ir a votar y volvés a tu lugar de trabajo. Bueno, ahí a Elisa Kirchner saludando a todos, estamos en vivo allí en Santa Cruz, saludando a las autoridades de mesa. Bueno, ahí está, entregó el documento. Viste que tanto Macri como, ¿quién era? Sioni también, que entregaron el librito celeste. O sea, no tienen el último documento, la última tarjeta. Yo lo saqué hace muy poco, muy rápido. Yo también, muy rápido. El tema del librito, ¿tenés la tarjeta también? También. En ese momento te dan librito y tarjeta, yo le digo cédula. Sí, podías ir a votar con cualquiera de los dos. Tanto con el librito como con la cédula. Si vos en tu casa te estás preguntando con cuál de los dos voy, con cualquiera. Bueno, con cualquiera no. Hoy dijiste algo importante. Cédula, digo, si tenés cédula. Con eso cualquiera. Con el librito, cualquiera. Pero si sacaste el último, eso dejálo guardado en el cajoncito. Vas con el último. Porque vos podés decir, tengo el último, pero a ver si lo pierdo. Me voy con el anterior. No. No. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, personal. Yo saqué el último hace poco. Si por las dudas en el padrón electoral estoy registrado con el anterior y voy con el último, puedo votar perfectamente. Pero si sacaste el último, lo perdiste, en el padrón está que tenés el último y vas con el anterior, no te hacen votar. ¿Y qué anotaste ahí mientras estás llenando? No, es un cuadradito. Ah, dago cuadradito. Estás jugando ahí al tutti-frutti. No, no, no. Es una forma. Es una forma de votar. Bueno, pero hay gente que todavía no sabe dónde vota. Entonces, en nuestra página web, en diario26.com, allí ingresás tu número de documento. ¿Cómo es, diario26? www.diario26.com 26 con número. Así es. 26 con número, diario26 en nuestra página web. Si todavía no sabés dónde votás, ingresás tu número de documento, es re fácil. Te pregunta, sexo masculino o femenino, te hace poner como un código de seguridad, vos ingresás ese código y allí te dice la escuela y la mesa en la que votás. Así que todavía estás a tiempo, hasta las 6 de la tarde tenemos esta información online. Fue avanzando la mañana y el tema es que podés trasladarte en los medios de transporte público, a ver, Pablito, sin problema y en algunos casos sin costo. El tren Roca funcionando normal, el tren Sarmiento con demoras y también hay otra información que dice que la línea D de Subte limitada entre las estaciones de Congreso de Tucumán y 9 de Julio. Esto para tener en cuenta también. Y los colectivos son gratuitos. Solo colectivos. Solo colectivos gratuitos hasta las 7 de la tarde. O sea, subís, esto es tanto provincia como capital. Subís y no hace falta la sub, nada. Subiste, hola, qué tal, buen día, señor. Listo, se terminó. Tren y Subte, pago. Pago. Ahí está, taxi, pago. Y sí, supongo. No, 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 yo hay que preguntar todo. Taxi. Hay que preguntar todo, está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Y el Subte es hasta las 10 de la noche van a funcionar. Por favor, impugname algo porque entran compañeros nuestros al estudio con votos cantados. Así que impugname al gallego, impugname todo. No, nada de votos cantados acá, viejo, ¿eh? No, no. No. No, 11 y 36, 17 grados la temperatura en la ciudad. Seguimos allí en vivo en Santa Cruz. A ver, ya votó Alicia Kirchner.